¡Suscríbete al canal! Este mundo frío me tiene consumido No confundo la jungla como una selva Corto la hierba, no piso donde hay culebra Observa, yo vengo de donde la bala no miente De donde los inocentes tienen poca suerte Yo ando con los fuertes, tú me entiendes Money game clica, bajo cuarto y usted de acica La calle no critica, solo te tumba si tú no te ubica Hay mucha envidia y poco apoyando Tu pana a tu jeba se lo está clavando Porque tiene cuarto y te falta el brillo Te equivocaste jalando al gatillo Si fuera yo lo suelto en banda Y luego mi mente se expanda De experiencia y sabiduría Ando en la vía donde pocos guían Me acompañan los del primer día Real es poco y grata mucho Yo no lucho, eso es tu cartucho Del Cibao somos Wagi y Lucho De la gran más sana A Sunny SD Ante la agria, ahora Kusho G El rol y prende, al final del día algo se aprende You and the ship on su reviviente Que está pendiente Tigre Yo, yo manito Levántate I'm about to get up out of this liquor store If we have it Tigre Está bien, está bien Ahorita cuando me levantes Voy para el parque So, meet me over there Está todo manito, lo volcamos ya Ey yo De la calle fuerte Anda con suerte Que te están baqueando Nah niggas, lo estoy esperando Me levanto y dos gracias por otro día La ciudad donde matan los palomos Espían En el cielo me dejan quieto ¿Y qué con eso? Corrupción de la ley Sácame los pesos No te hagas el pendejo Ya sabes la rutina Dicen que me conocen por vendiendo la farina Y lo agarro puro saliendo de la cocina Se lo vendo al barrio Fujando por las esquinas Yo no sé de qué me hablan Yo no sé nada Yo soy Tigre Los perros son los que ladran Vivo por el código Olor en mi palabra Si hacemos trato No te vuelvo la espalda Blaca, blaca Un tiro pa' los que raptan Corre si quieres Nadie a mí se me escapa Pregunto de mi ambiente Aquí llegó la ganga Money, clica Las calles nos llaman Yo De la calle fuerte Hasta tu suerte Que te están baqueando Nada, niggas Lo estoy esperando Aquí no hay amor Aquí no hay amor Aquí no hay amor Aquí a la monta Se fue, quizá vuelva Tiene uno que te quiere Y otro que a ti te resuelva Observa Aquí no hay amor ¡Gracias!